Público, exacto, hay que ver en ustedes que es un velorio Un velorio Un velorio Tocamos suavecito Música de velorio Con esa música te despidan, mano Ya van bien, eso es este condenado, chispita, mano Vaya suave Hay que ver en ustedes que es un velorio, mano Todo el mundo está llevando la caga del muerto, él lo lleva, mano Pesaba el condenado, tripón Irvén se oye que de adentro, señor Fernández, de adentro de la caja tocan Toc, 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 y dice María Dice, estoy vivo María Todavía no acaba, güey Dice, María ¿Y qué dice el otro? Dice, estoy vivo, dice Y se acerca la esposa y le dice, cállate, güey Dice, ahora va a resultar que sabes más que el doctor, no Qué bárbaro, Yoli, petardo Le tocaba, le decía María, dice, le dice, estoy vivo, le dice Ya, Yoli, 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 Yoli ¿A dónde vas, Yoli? Ven La dice, estoy vivo, le dice Ay, Yoli, petardo ¿Qué pasa, Yoli? ¿Qué haces? Pegué en mi patita, bien gacho, mano Mira cómo se me hizo Mira cómo se me hizo Ayer en ustedes que llega un sapo, señor Otro buen chiste, un buen chiste Lo veo muy interesado, mano Llega un sapo, mano A un restaurante se sienta todo muy horundo, mano Así se sienta el sapo Se sienta, así Música de que se sienta el sapo, por favor Esas eran sus patitas que le colgaban, mano Y dice el sapo, dice Le dice al mesero, le dice Camsamida, no sé por qué Porque era el México Pero así le dice, mano Él le dice, se me están cayendo los pantalones Eso lo digo yo Y dice, y dice el sapo Dice, señor, me puede traer una sopa Dice, cómo no Te va el mesero, le traen la sopa Al sapo Al sapo Y luego el sapo vuelve a llamar al mesero Y dice, mesero, inmediatamente venga usted para acá Le dice El mesero, dígame usted, señor Y el sapo dice, oiga ¿Y mi mosca? Ay, 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 ay Qué bárbaro, Yoli, petardo Qué bárbaro Está buenísimo Le dice Deja a explicártelo A ver Es que hay que tener mosca No, sí, ya le entendí, petardo Pero bueno Le dice la maestra Le dice Le dice al hijo del mesero Pepito Le dice al hijo del mesero Que le había traído la sopa Le dice Le dice la maestra Le dice Oye, dice Le dice Le dice Niño, le dice Le dice Le dice Que tu papá, dice Atiende sapo Dice Pues eso no está chistoso Pero alcalde la maestra Le pregunta Pero es el contexto histórico ¿Me entiendes? Le dice a la maestra A ver Ramoncito Le dice Ramoncito O sea Era, era, era Acá el maestro lechuguita ¿No? Cuando era niño Le dice Dice Ramoncito Dime Dime por favor ¿Qué me puedes decir De la muerte de Napoleón? Y le dice el niño Dice Ay, pues que lo siento mucho O sea No, porque le dio pena Que se murió ¿Quién era Napoleón, güey? Napoleón fue una parte, hombre Un Ah, es que se estaba En otro salón, mano Ah ¿Por qué es hacer A clases de inglés, no? ¿Sabes qué? Que barro, Johnny Ay, tienes, mano Ay, tienes, mano A ver, mano Uy, mano Venga Que de repente Un chiste serio Y claro, no Llega un señor al doctor Le dice Oiga, doctor Si usted es muy mal doctor Le dice Ay, va Ay, le dice Usted es muy mal doctor Le dice ¿Qué chiste? Es que se lo tenía que decir Tres veces Usted es muy mal doctor Que me estoy acordando, güey En el sueño Se me olvida todo Soplele Y dice Ni que fuera velita, mano Oiga, doctor Usted es muy mal doctor Le dice ¿Por qué? Porque se inflama El doctor con esas declaraciones Dice el doctor ¿Por qué? Dice ¿Por qué? Dice Porque usted me dijo Hace un año Me dijo que me quedaban Doce meses de vida Y míreme Aquí estoy O sea, el doctor Saca una pistola Le dispara Y dice ¿El que sigue? Ah, hombre Qué bárbaro Qué bárbaro A ver si ponen Un tapete menos resbaloso, güey No manches Petardo Petardo Venga, venga Tengo el último El último de los hijos El último Y me despido de Corea, mano Porque tengo que ir a Una gira artística Por Singapur Singapur y Hong Kong Singapur y Hong Kong Ahora, pero un buen chiste Petardo Un buen chiste Johnny Petardo El mejor chiste del día Allí Allí en ustedes Que operan a una persona Un individuo A un señor Era una persona Él, mano Operan Sale de la Astenesia ¿Cómo se llama esa onda Para dormir? Anestesia Ah, no Para dormir se llama Los protagonistas Sale de la Ah, pues Anestesia Esa Todo sacado de onda Abre los ojos Lo ve y dice Doctor Dígame Cómo salí de la operación Y el cuate le dice No, yo no sé, mano Yo soy San Pedro Ay, cuidado, cuidado O sea que la ve Que tiene por abajo Ya, ya, ya Ya, Petardo Deja eso, Petardo Está muy guanita La vida Petardo Deja eso Deja eso No tiene nada Petardo Petardo No tiene nada Las piedras, hermano Déjame abrirle la cabeza No, déjame Muy bien, Petardo Gracias, gracias, Petardo Público querido Los amo Los adoro I lost you I lost you Los amos por día No, no, I don't want